Ahora que termina el año y que es tiempo de balance, de buenos propósitos, me gustaría destacar el gran trabajo que desarrolláis los empleados y las empleadas públicas, un colectivo que es imprescindible en un país moderno como el nuestro, ofreciendo servicios públicos de calidad. Pertenecemos a una sociedad que valora de forma muy importante la profesionalidad y la dedicación de nuestros trabajadores y trabajadoras públicas y yo creo que ello ha quedado patente a lo largo de esta legislatura con tantas dificultades como por ejemplo la superación de la pandemia. Pero también para este gobierno es un lujo contar con el talento de quienes trabajan cada día junto a nosotros para gestionar las administraciones públicas y además hacerlo con eficacia y de manera próxima a los ciudadanos. Por eso quiero dirigirme a quienes puedan estar planteándose en este momento del año dar el paso e iniciar una carrera profesional en la administración pública. A esas personas les digo que ánimo, que el servicio público es la garantía de que el Estado funcione cada día. Todos ellos desde los que realizan trabajos de mantenimiento, quienes nos atienden en el centro de salud o quienes garantizan nuestra seguridad hasta que las personas que permitan nuestras solicitudes. Todos son imprescindibles para que el país mejore y ofrezca mejores servicios para todos los ciudadanos y ciudadanas. Como empleada pública no puedo estar más orgullosa de pertenecer a un colectivo con esa vocación de ayudar, de servir al resto de ciudadanos cada día. Formamos un cuerpo que siempre ha evolucionado a la par que lo ha hecho la sociedad en la que desempeñamos nuestro trabajo. Cada momento es un reto, un trabajo en el que imperan valores como la igualdad de género, la atención a todos los ciudadanos, sea cual sea su condición o su origen y el compromiso por mejorar nuestras competencias cada día. Es cierto que preparar unas oposiciones implica un gran esfuerzo, pero la recompensa está a la altura de esa dedicación, de ese tiempo que merece esa preparación. Os animo a poner vuestro talento, vuestras capacidades al servicio de este bien común. Con esa idea de corresponder a quienes están interesados en el servicio público, a quienes quieren trabajar en el marco de las administraciones, el Gobierno ha lanzado las mayores ofertas de empleo público de la historia. La última, este mismo año, con una oferta de más de 44.000 plazas para todos los ámbitos de la Administración General del Estado. Esto evidencia la apuesta de este Ejecutivo por reforzar lo público y contar con más personal y mejor personal preparado al servicio de la sociedad. Así que aprovecho esta oportunidad del año para agradecer a todos ellos y ellas su trabajo diario, también anónimo, imprescindible para que todos tengamos mejores oportunidades. Muy buenas, felices fiestas en estos meses del año y para todo el conjunto del 2023.